Hablamos de lo que se viene con Herediano el próximo miércoles aquí mismo a Nacional. Es un rival complicado, partido difícil, sabemos que Heredia va creciendo, hoy ganó, está motivado, es un buen equipo, un buen entrenador, lo han demostrado. Entonces, va a ser un partido bastante bonito, esperamos en Dios hacer las cosas como hemos venido haciendo. Partido a partido vamos entendiendo mejor la idea del profesor, y eso es lo importante, que el equipo va adquiriendo confianza, y esperamos en Dios sacar un resultado positivo en el momento. Una pareja buena al frente del ataque, usted con Carlos está dando confianza en Guimaraes a los dos. Así es, así es, hay que aprovechar las oportunidades, después me tocó hacerlo por ahí un poco sacrificado, pero lo he venido haciendo bien, y trato de hacer las cosas bien a beneficio del grupo. ¿Está en su meta, ser el goleador de Don Jairo? Así es, así es, siempre hay que soñar, siempre hay que soñar en grande y pensar en grande, y siempre lo pienso. ¿Qué fue lo mejor de esta prisa el día de hoy? La actitud, la actitud, la confianza que tuvimos, sabíamos que iba a ser fácil, no iba a ser fácil, perdón, iba a ser difícil, ellos se recriegan bien, marcan hombre a hombre, nos cerraron los espacios, pero manejamos el partido, supimos marcar y matar en el momento indicado.